Este es el ambiente de la jornada de trabajo arduo, tranquilo y seguro de las y los cortadores de café de la comunidad de Abicinia en el departamento de Ginoteca, mismos que cuentan con el resguardo que brinda la Policía Nacional en la zona. Su característica y su rúbulo prioritario en este departamento de Ginoteca es el café, 62%, la zafra cafetalera es lo que aporta, que anda por 1.200.000 quintales. Creemos nosotros que el trabajo que hemos venido haciendo de seguridad en el campo ha sido muy bueno porque en la visita que nosotros hacemos periódicamente, principalmente a los puestos policiales, es con ese fin, la seguridad en el campo. Ustedes han visto en la visita que han hecho que es montañoso, es suinoso y es sumamente productivo de café y en segundo lugar ahí la ganadería. El patrullaje por las zonas montañosas y la visita casa a casa en las comunidades más lejanas de este departamento ha permitido combatir focos delictivos y prevenir delitos como el abigeato, secuestros o robos a planillas, generando un clima agradable para productores, ganaderos y la comunidad en general. Y hasta aquí dentro de la hacienda hay gente que salía a robar a los cafetales, aquí en el beneficio, y ahora no se da eso porque tienen temor que está en la actualidad. Hemos tenido buena seguridad de parte de la policía porque tenemos un puesto de mando cerca, aquí hacia uno a un kilómetro, y tenemos otro hacia aquí a unos dos o tres kilómetros y siempre los visitan la finca. Y vivimos en comunicaciones con ellos y gracias a Dios no hemos tenido problemas aquí en la finca. Durante este tiempo pues se ha trabajado en lo que es las verificaciones de armas, en la cuestión de la visita casa a casa y la visita principalmente a los productores que necesitan pues del apoyo de nuestras fuerzas. La población agradece el poder contar con la protección policial que garantiza el normal desarrollo de las actividades agrícolas en este municipio. Es un trabajo que está haciendo muy bien la policía, está muy bien que lo estén visitando de vez en cuando, para que así pues la población esté un poquito más de confianza, porque a veces se dan robos y cosas así, la autoridad está lejos. Ahora que están ya y los visitan pues es un poco mejor sería para toda la población. El trabajo policial se mira bonito porque a lo menos pues si ellos vivieran aquí en esta hacienda los sintiéramos más seguros. Trabajando hombro a hombro con los oficiales de policía, mujeres y hombres de la hermosa comunidad de Avicinia, fortalecen la seguridad para juntos lograr un clima de prosperidad y bienestar. ¡Gracias!